bienvenidos amigos una vez más al opening de Ibiza Ushuaia y Hai fiesta grandísima en la isla en España y en todo el mundo para los que no lo conozcáis os dejo aquí un link del opening de Ibiza del año pasado donde explico un poquito qué es y qué consiste y nada vamos al lío a la fiesta y aquí tenéis un pequeño resumen con algunas de las mejores imágenes de un gran fiestón bienvenidos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.